Canal Puebla.com Entonces, precisamente, ¿cómo es posible que después de más de un año y medio de operación de este sistema de transporte, donde se tiene una empresa especializada en el cobro, se está empezando a ver la posibilidad de vender las tarjetas recargables para el pago de este transporte, cuando es lo primero que se debe hacer, o sea, lo fundamental es el ingreso para poder dar cara a los egresos. Entonces, nos extraña mucho que la Secretaría no haya intervenido, que se esté dejando caer un sistema tan costoso, que son más de mil millones de pesos lo que costó poner en funcionamiento esta línea 1. Y la cercanía a echar a andar la línea 2 nos pone más en advertencia de qué es lo que va a pasar. Se habla de que se expulsan algunos sucesionarios, se habla de que hay una posible venta a una empresa de autotransporte, como es Estrella Roja, en un porcentaje o en la totalidad. Se especula muchísimo. Nosotros, como empresarios, quisiéramos saber solicitar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues que haga cuentas claras, que dé información a la ciudadanía acerca de esto, y sobre todo que ponga orden a este sistema.